Está sonando una alarma en una de las máquinas. Esta es la armadura original de un samurái japonés. Son las 7 de la mañana, me levanté a las 5 y media. Y eso explica mi cara y mi voz de dormido. Estoy yendo a recorrer 3 ciudades chinas que están relacionadas con la ruta de la seda invitado por China Daily, uno de los medios más importantes de acá. Estamos yendo a unos 300 kilómetros por hora. Es rapidísimo, pero no obstante ello tenemos 6 horas de viaje. Ahora sí, con la remera de la organización voy a comenzar mi día como blogger oficial de China Daily. El problema es que me dijeron que tengo que hacer el blog en inglés. Yo por lo que había entendido era hacerlo en español y traducirlo después al inglés con subtítulos y también traducirlo al chino. Pero no, parece que lo tengo que hacer en inglés lo cual me está poniendo bastante nervioso. Ahora sí, sean bienvenidos a Nimpó una ciudad que se encuentra en el sureste de China en una provincia que se llama Chechiang tiene más de 7000 años de historia fue creada por la dinastía Xia Hoy en día Nimpó sigue siendo una ciudad económicamente muy importante en China es una de las 15 ciudades que supera el trillón de yuanes en su PBI una sola ciudad tiene un cuarto del PBI de la Argentina En este capítulo vamos a ir a recorrer algunos de sus puntos históricos su puerto y alguna de sus industrias Nos toman lista como en el cole Estamos en el Guide Hall un lugar que fue construido en 1850 para funcionar como punto de encuentro entre los mercaderes Estoy acá en el evento de inauguración Esto de la arenita es típico de las inauguraciones de los eventos chinos es muy muy gracioso una vez me tocó hacerlo a mí Miren lo que es el detalle de toda esta piedra tallada es increíble el trabajo que debe haber tomado hacer esto Este es el lugar destinado a la adoración siempre las personas que trabajaron vinculadas con las embarcaciones están muy cercanas a la religión sea la sociedad que sea y eso está claramente relacionado con el peligro que implica trabajar en alta mar Respiren conmigo la paz que hay en estos jardines Este edificio tan moderno y gigante es el China Port Museum uno de los museos más grandes de toda China acá adentro podemos encontrarnos con objetos que representan a la historia de la navegación desde sus orígenes hasta el día de hoy Miren lo que tiene de particular este museo es que uno toca este objeto y lo va desplazando y va viendo sus características puedo agarrar el que uno quiera por ejemplo agarro este de acá se abre y puedo ir observándolo meticulosamente es increíble no hace falta ir directamente a verlo sino que con esto es suficiente Esto si era trabajo arduo, duro cargar bolsas en el puerto y totalmente explotados miren las caras de los tipos de ahí atrás malditos explotadores Esta es la armadura original de un samurái japonés impresionante según lo que dice ahí es del siglo XVII o sea del 1600 mamadera el calor que debían tener ahí adentro vamos a ver que podemos encontrar acá vegetarianos son todos frutos de mar ciudad portuaria frutos de mar estoy en el horno lo único que tengo hasta ahora al ataque el jugo de naranja está caliente no pone a agarrar el vaso y hace un calor de morirse no hay pedazo que le venga bien ahí acabo de pedirle al mozo que traiga algo vegetariano me dijo que enseguida venía y traía ahí está arroz trajo además del arroz acabo de conseguir bambú es como comer papel bueno, es lo que hay ¿te gustas? no, 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 no es ok tengo que decirlo me siento porteño me siento en casa salvando las distancias del tamaño de este puerto y comparándolo con el de Buenos Aires la cantidad de contenedores que hay es impresionante increíble en la dinastía Tang de entre el siglo VII y el siglo X este fue el principal puerto el que permitía la salida de mercancías de forma marítima en la antigua ruta de la seda todo esto de acá es una isla artificial ellos la llaman una isla ecológica fue todo montado sobre el delta del río para poder hacer las operaciones portuarias casi no hay personas trabajando todo el laburo que habíamos visto en el museo que hacían los hombres cargando bolsas hoy lo hace una mera grúa y levanta toneladas son 70 metros de altura un edificio de 23 pisos aproximadamente igual yo creo que todo esto ya es pasado en 10 años va a haber un drone que te va a traer todos los productos desde el barco hasta la superficie terrestre acuérdense de lo que les digo Topo Future lugar que vamos lugar al que nos invitan a comer estamos acá en esta mesa los 4 bloggers oficiales de este evento acá nuestro amigo de Ghana nuestro amigo de Turquía y nuestro amigo de Egipto estamos visitando el Joyson Holding una compañía que se encarga de fabricar autopartes de vehículos de alta gama esto quizás sea lo más cercano que está en la vida de agarrar un volante de una Ferrari nos van a dejar entrar al lugar donde se lleva a cabo la producción nos tenemos que poner el uniforme es la primera vez que me voy a vestir de obrero estas cosas son para la estática no sé no sé es una manufactura para qué para caras y vamos a cocinar de carne no puedo creer no puedo creer que estoy acá dentro de este lugar no podemos filmar ninguno de los productos finales ni tampoco las computadoras por esas cuestiones de los secretos de marca es lo más cercano que estuve a trabajar en mi vida aquí tienen 30 personas trabajando sí entonces trabajan 12 horas por día sí entonces ¿cuántas personas están trabajando en total? tienen 30 ahora 30 en la tarde pero el total de 300 está sonando una alarma en una de las máquinas no sé que explota todo esta mujer está haciendo los tableros de control de los autos miren ahí si pueden notarlo están los botoncitos del tablero el proceso de tecnificación es impresionante en la argentina estamos a años luz de esto están controlando a ver qué filmamos realizaron lo mío y no filme nada aparentemente secreto ya tengo todo el equipaje listo estamos a punto de salir a la próxima ciudad que será Nantong dicen que van a ser aproximadamente 6 horas de viaje en micro yo los despido y nos veremos la próxima semana con lo que continúa de este viaje de la ruta de la seda en un topo por el mundo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video